¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva Oh, que me caiga en la boca, hablo, güey. ¿Y ese perro? Ahora se lo está rayando, chico. No se la rayó. No, no se me vayas, chico. Que pronto, ¿qué dijo? Yo me voy a subir a casa. Sí, ya se iba, ¿verdad? No, 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 no. Se cayeron, se cayeron, güey. No, 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 no ¡Hola! ¡Thank you! Para tus hermanos, una, ¿ok? Guardale una, Junior y ahí. Ahí van. ¡Mire, hay un pinche pato! ¡Mire, señora! ¿Le podría dar que nos va a tirar forma? ¡Mire, señora! ¡Mire, señora! ¡Mire, señora! ¡Mire, señora! ¡Ojalá que lo guarde así, que no! ¡Qué nos gusta en este... ¡De nada! ¡Nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chica! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 que se cae 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 que se cae